La Miss México, Sofía Aragón, regresa a su país con un merecido tercer puesto. La tercera con Sofía, la tercera con Sofía. Bienvenida a México, Sofía. Gracias. Luego de que la guapa candidata sudafricana, Sofía Bini Tunzi, le arrebatara la corona del Miss Universo a nuestra Sofía, el público conocedor se apostó en el aeropuerto del país azteca para recibir a su reina como ella se lo merece. Yo creo que de lo que más me siento orgulloso es que logramos unir un país entero porque al principio lo veía más dividido. Hoy en día vean nada más cuánta gente tenemos aquí. Muchísimas gracias, mi México, por tanto. Decían que la señorita México se había retirado del certamen. ¿Qué? ¿Se había retirado? ¿Qué es eso? Y bueno, nos pusimos a investigar. Nos dijeron que efectivamente la muchacha de México se estaba sintiendo muy mal.